Son las alabanzas cristianas que se escuchan en las calles con las familias que prácticamente lo perdieron todo. Las autoridades siguen evaluando los daños en Esmeraldas luego del sismo de 6.0 grados en escala de Richter, el mismo que ocurrió la noche del sábado y madrugada del domingo. Según información preliminar del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, se reportaba una persona fallecida producto de muerte natural o un paro cardíaco. Un herido y además alrededor de 356 personas damnificadas. Inicialmente la Secretaría de Comunicación había indicado que alrededor de 36 viviendas fueron las que resultaron afectadas. Sin embargo, a las 11.30 del domingo 27 de marzo se actualizó el balance de daños, un total de 87 viviendas con daños parciales, dos casas completamente destruidas. A ellos se suman cinco bienes públicos impactados, entre cuales está el hospital, la estación del ECU-911 y un subcentro de salud, varios postes caídos y cuatro accidentes de tránsito. Además, la misma que tuvo como número de personas abandonadas de casas tras quedarse sin luz por varias partes de la ciudad. Según el Servicio Nacional del Registro, el sismo fue sentido en 11 de las 24 provincias instaladas por el monitoreo, las cuales fueron Pichincha, Manaví, Cotopaxi y Santo Domingo de los Áchilas. Un informe del Instituto Geofísico reportó que al menos 18 réplicas se sintieron en la zona de Esmeraldas tras el sismo del sábado. Lo más importante hasta ahora fue la que ocurrió a las 3 de la tarde con 17 minutos del domingo, un temblor de 5.5 grados de magnitud que ocurrió a 5 kilómetros del cantón. Por otra parte, el Comité de Operaciones de Emergencia indicó que el siniestro eléctrico ha sido restablecido en los municipios de Esmeraldas y Atacames, mientras el presidente de la República, Guillermo Lazo, ha activado al COE cantonal para atender la emergencia y evaluar los daños posteriores. Sin embargo, esta ayuda todavía no ha sido entregada. A quienes han resultado afectados producto del desastre natural, las autoridades se mantienen en mesas de diálogo para tratar de buscar una solución y alternativa.